Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por estos croissants que tengo aquí en mis manos hoy os traigo una receta súper fácil y rápida con tan solo tres ingredientes así que no me entretengo mucho más y si queréis ver cómo los he hecho pues ya sabéis, ¡acompáñadme! Bienvenidos a esta receta con tan solo tres ingredientes en la que vamos a preparar unos croissants rellenos de chocolate súper fáciles, muy rapiditos de hacer ahora mismo voy a poner a precalentar el horno a 220 grados, calor arriba y abajo para empezar y así que ya cuando terminemos de montarlos esté calentito y para esta receta como os decía vamos a necesitar importante la lámina fresca de hojaldre podéis utilizarla también congelada, pero yo creo que es mucho más fácil de hacer con la fresca vamos a necesitar también nocilla, nutella o la crema de chocolate y avellanas de vuestra preferencia también podéis sustituir la crema de chocolate y avellanas por unas onzas de chocolate, lo que prefiráis y huevo batido para pincelar y asegurarnos de que quede todo bien crujiente así que vamos a empezar ya, que veréis que esto se hace en un momentito y una vez extendida nuestra masa de hojaldre si la tuvieseis rectangular tenéis que ir haciendo los triángulos de esta manera primero uno así, luego otro recto, otro así, luego otro recto y seguís haciendo si la tenéis redonda pues lo más fácil que podéis hacer es dividirla como si fuese una tarta con un cuchillo, vamos a ir haciendo las secciones, vamos a empezar por el centro como si fuese una tarta, una pizza, no importa si no os queda exacto, exacto, exacto vamos a hacerla un poco a ojo vamos dividiendo y una vez tenemos esto así dividido ahora en cada división, si lo hacéis con la rectangular os saldrán 9 si lo hacéis con la redonda os saldrán 8 también depende del tamaño que queráis hacer si queréis hacer mini croissants podéis hacer más divisiones pero yo no quiero hacerlos tan pequeños entonces ahora para que os queden los cuernecitos o las puntitas de los croissants lo que tenéis que hacer es hacer un pequeño corte en cada uno, vale, de esta forma no tenéis que llegar hasta abajo, solo un poquitito esta masa de hojaldre está un poco tierna para mi gusto, pero bueno, no pasa nada nos apañamos igual por aquí así también y aquí ya los últimos y una vez tenéis estos cortes y una vez hechas las divisiones y los cortes ayudándonos de unas cucharitas vamos a ir cogiendo una cucharadita de la crema de chocolate la vamos a poner en el centro más o menos, vale y vamos a ir repitiendo este paso en todos los croissants vale, mirad, y ahora lo que he hecho para poder trabajar con un poco más de facilidad es separarlos un poquitito y lo que vamos a hacer es a ver si lo podéis ver bien vamos a abrirlo un poquitito para que sobresalga por los lados y una vez así, vale vamos a ir enrollando sobre sí mismo no hace falta apretar simplemente que os quede la forma y luego doblamos así para que se hagan los cuernecitos y esto lo vamos a ir repitiendo con absolutamente todos este hojaldre estaba un poco bueno la verdad es que podría haber estado mejor pero bueno es que está como muy blandengue y se te pegan las manos pero bueno vamos enrollando y aprovechamos ese cortecito que hemos hecho para hacer los cuernos y una vez formados los croissants que ha sido la verdad que complicado con este hojaldre pero bueno esperemos que queden bonitos los vamos a pintar con huevo batido para que se tuesten bien y ahora que ya los tenemos pintaditos con el huevo los vamos a hornear a 220 grados calor arriba y abajo durante unos 12-15 minutos o hasta que veamos que están bien tostaditos ya tenemos los croissants fuera del horno algunos se han abierto un poquitito porque es que realmente este hojaldre estaba demasiado fino estaba muy debilucho pero bueno la verdad es que se quedan así crujientitos así que han quedado bastante bien para como estaba el hojaldre y de forma también están muy monos mirad así que voy a dejarlos enfriar podéis ponerlos en una rejilla para que se os queden crujientitos por abajo también y ya los podemos servir o guardar para desayunar merendar o lo que queráis hacer con ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!